El Papa vuelve a España, lo ha comunicado el Vaticano y han informado de ello las autoridades religiosas de las ciudades que va a visitar Santiago de Compostela y Barcelona. Estará en Santiago el 6 de noviembre, un lugar de gran significado espiritual en Europa para la Iglesia Católica. El arzobispo de Santiago, Julián Barro, se ha referido al interés de Benedicto XVI en la celebración del año sacoveo. El mismo Papa me decía, quiero ir a Santiago como peregrino de la fe y como testigo de Cristo resucitado, uniéndome a tantos y tantos peregrinos que ya han llegado en este año santo, que están llegando y que sin duda alguna llegarán. Un día después, el 7 de noviembre, el Papa acudirá a Barcelona. En esta ciudad consagrará el Templo de la Sagrada Familia. El arzobispado ha pedido a los arquitectos que aceleren las obras para cubrir la catedral antes de esa fecha. Este viaje será la segunda visita del Papa Ratzinger a España. Estuvo en julio de 2006 en Valencia. Tiene prevista otra visita más a Madrid en el 2011.